¿Qué tal amigos? El día de hoy nos encontramos en el río San Juan, es el único que alimenta a la Ciénaga de San Juan. Yo he tenido la oportunidad de estar aquí varias veces en años anteriores, en diferentes épocas del año, y nunca me había tocado ver así el río. Tiene bastante caudal, de hecho las veces que yo había pasado anteriormente, pues el río estaba totalmente seco. Si acaso llegaba el flujo un kilómetro hacia arriba, pero no me había tocado verlo así como está ahorita. Esto es gracias a la cantidad de lluvia que ha caído en esos últimos días. Aquí se puede ver cómo está pasando el flujo. Se ve que sí es un flujo considerable. Este río viene desde Teotihuacán, viene desde las faldas de los cerros que están en la parte de Teotihuacán, pasa por Acolman, llega aquí a Tenco, pasa entre Enesquipaya y Ixtapa, y este río tiene la curiosidad, si algunos de ustedes han visitado Teotihuacán, este río pasa exactamente en medio de la zona arqueológica. Se dice supuestamente que el río fue desviado por los teotihuacanos para que pasara por la zona arqueológica. Tenía una cierta cosmovisión de lo que era toda la cultura teotihuacana. Como curiosidad, en este río, es algo que siempre me ha gustado. Aquí a un costado tiene un ahuehuete. Es este árbol que se ve aquí. Es un ahuehuete que está bastante alto. Ahí lo pueden apreciar. No sé la verdad cuántos años tenga, pero ahí sería la cuestión de investigar. De hecho, los ahuehuetes deben de estar al lado de flujos de agua, de fuentes de agua, que los alimenten porque son árboles que requieren bastante agua para su crecimiento. De este lado pueden ver hacia allá, hacia el fondo, es lo que se conoce como la Ciénaga de San Juan. Más específicamente serían los amialcos. De hecho, allá en el fondo, si se ven, para allá va el flujo del río, que sí, se ve que es bastante. Aquí ya se ve un poco más, bueno, se ve con más turbiedad el agua. Entonces, aquí está el puente en donde estamos y por aquí viene pasando el agua. Esta agua, quiero pensar que no está totalmente limpia, por el aroma que se respira. Pareciera que no está en su totalidad limpia. Podría tener un agua negra, quizá se ve muy espumosa. Por ahí se ve que pasan algunas basuras. Lamentablemente, muchos de los municipios, o la mayoría, ocupan los ríos como drenaje. Entonces, todos los ríos de esta zona están contaminados, lamentablemente. Es una realidad no solo de aquí de la zona del lago de Texcoco, sino a nivel nacional. Lamentablemente no ha existido esa gestión del agua en donde los municipios traten debidamente el agua y la puedan incorporar a los cuerpos de agua que existen en la zona. Pero la naturaleza es tan sabia que en su transitar el agua se va autodepurando. Esto quiere decir que se va limpiando, vaya. Entonces, de aquí a la Ciénega, han de ser aproximadamente unos dos kilómetros. Vamos a ver si este flujo de agua está llegando a la Ciénega y vamos a ver si sigue igual de esta misma calidad, con este mismo olor y cómo se está incorporando a la Ciénega. Aquí, como yo les comentaba, la naturaleza es sabia. Entonces, el agua, mientras más vaya transitando sobre el río, más se va a ir autodepurando. El señor Rafael Villanueva nos ha comentado que la característica de este río es que sus aguas son chocolatosas. Pareciera que es como agua negra. Cualquiera que la viera diría, no, pues es agua totalmente negra. Pero es una de las características de este río, que sus aguas son muy negras. Ahora, la última descarga que hay es del municipio de Atenco. Es en la localidad de Nesquipaya. Son aguas negras, las que aquí tira. Lamentablemente no ha habido una gestión, como les había comentado. Entonces, lo que hacen es tirar el agua al río y hay que la naturaleza se encargue de lo demás. Yo creo que la última descarga de aquí a allá ha de estar aproximadamente entre dos y tres kilómetros. Entonces, sí, es algo lo que transitó el agua. Quiero pensar que ya se ha limpiado un poco, pero vamos a ver si ahí donde desemboca en la escena de San Juan ya está más limpia. Bueno, amigos, aquí nos encontramos en lo que es la desembocadura del río. Aquí pues ya no se ve tanto flujo como se veía de acá al lado. De hecho, pues el agua se ve estancada. Ahí podemos ver los tubos del puente donde estamos aquí parados. Aparentemente si uno pasara por arriba, pues se vería que no está pasando el agua, ¿no? Pero ya al revisarlo aquí más de cerca, se puede apreciar como sí está pasando el flujo de agua. Entonces, toda esta agua va a alimentar a la Ciénaga de San Juan. El agua tiene un olor característico. Sí tiene un olor un poco fuerte, quizá como a agua estancada, quizá. Pueden ser, pues los lodos, pueden ser las mismas aguas negras. Pero aquí lo que les comentaba, ¿no? Las características del suelo del lago de Texcoco van a terminar autodepurando estas aguas. Con la salinidad, con el sol, con la mezcla de diferentes tipos de agua, tanto de agua de lluvia o agua depurada que ya llega a esta parte de la Ciénaga. Lo que nos han llegado a platicar tanto Rafael Villanueva como otras personas es que en el río San Juan había mucho lo que es el ajolote. Había esta especie que hoy se considera como extinta, que tenemos la esperanza de que si encuentra las características adecuadas y que quizá en algún tiempo no muy lejano futuro pueda surgir nuevamente por acá el ajolote. Quizá si el agua estuviera más limpia y ya fuera tratada en los diferentes municipios por los que pasa este río, se podría estar hablando quizá que estuvieramos por acá viendo resurgir algunas especies. Mientras esas acciones no existan, va a ser muy complicado ver nuevamente por acá especies como el ajolote. Bueno, pues vamos a ver cómo está llegando a la Ciénaga. Les vuelvo a comentar, yo no había visto nunca tan lleno esta parte de acá. De hecho, en el tiempo que tenemos viniendo aquí a lo que es los amialcos, pues no habíamos visto que el río San Juan estuviera alimentando a la Ciénaga. Ahorita lo vamos a ver por primera vez. Entonces vamos de aquel lado. Y de este lado pues tenemos ya la tan conocida Ciénaga de San Juan. Y aquí se puede apreciar que sí está pasando el agua. Es un flujo pequeño, pero sí, no sé si logran apreciarlo, sí está pasando el agua. Quizá no en la cantidad que se ve allá arriba en el río San Juan. Entonces aquí estamos viendo que el río San Juan de Tihuacán ya logró conectarse con la Ciénaga de San Juan, que era como originalmente estaba hace mucho tiempo. Pues aquí ya estamos, amigos. Perdón si me escuchan un poco agitado, pero andamos en la bicicleta. Bueno, pues aquí ya está lo que es la desembocadura del río San Juan, con lo que se conoce como la Ciénaga de San Juan, que en realidad son los amialcos. Aquí podemos ver ya cómo el agua está entrando. De hecho por ahí ya se logran apreciar algunas aves. Les voy a hacer un acercamiento a ver si lo logran ver. Ahí vemos una gallareta que no pueden faltar. Ya disfrutando de la cantidad de agua que está llegando aquí a lo que es el lago de Texcoco. Por allá podemos ver otras aves. A ver si se alcanza a apreciar. Perdón, si se mueve mucho la cámara. Por ahí se ven. Bueno, amigos, pues aquí estamos comprobando que efectivamente el flujo de agua pues ya está llegando a lo que es la Ciénaga de San Juan. Una Ciénaga que había estado bastante seca, que afortunadamente con estas lluvias va a recuperar sus niveles. Si no es que ya en estos momentos los recuperó. Ahorita vamos a ir para allá para que lo puedan ver más de cerca. Igual creo que aquí hay algo importante que mencionar. Es ir monitoreando pues las calidades de agua que pudiera presentarse en pues en esta parte de la Ciénaga de San Juan. Si bien sabemos que pues el río San Juan ya está alimentando. Pero a mí me deja la impresión de que no es el agua de la mejor calidad posible. Igual tampoco es un agua totalmente negra. Creo que la calidad del río San Juan podría mejorar por lo que les habíamos comentado con anterioridad. Entonces sería bueno monitorear la calidad del agua. Esperemos si nuestras autoridades lo estén realizando. Tampoco porque ya esté llegando agua vaya a perjudicar pues el ecosistema que ya estaba aquí establecido. ¡Gracias! 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 Bueno amigos pues aquí ya llegamos a la Ciénaga de San Juan. Pues totalmente recuperada ¿no? de la sequía que había presentado o la desecación que se había presentado. Pues podemos ver que ya está pues bastante llena. Si no es que llena en su totalidad. Entonces pues ya se empieza a ver la majestuosidad de esta zona del lago de Texcoco. Bueno amigos pues nos despedimos. Seguimos aquí documentando a los pueblos alrededor del lago de Texcoco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!